¿Me entiendes si me falta tiempo? Sí, Juan. Bueno, Eduardo, mira, te digo lo siguiente igual antes, ¿eh? Toda esta información tengo internacional, pero me está presionando la gente del Resumen Blue. Así que lo voy a tratar de hacer corto, pero están por todos lados, me llaman y me dicen en el Resumen Blue, cállese la boca, Dillon. Tremendo, es viernes, así que bueno. Tremendo, tremendo, me siento presionado, pero bueno, vamos. Tres hechos fundamentales en este, hay mucho para contar, pero me quedo. La situación en Gaza, Estados Unidos, voy a bajar esto, perdón, que tenía escuchándonos ustedes el retorno, perdón. Hay un viraje en la relación de los Estados Unidos con Israel. Y aquí ha llegado el secretario, él tendría que ser el jefe de la diplomacia de los Estados Unidos a Tel Aviv en el día de hoy, Anthony Blinken, porque hay dos cuestiones. Una es una resolución en las Naciones Unidas para un alto al fuego pedida por los Estados Unidos. Esto es inédito, Estados Unidos que ha vetado todas las, hace documentos y las soluciones anteriores, esté ahora impulsando una, y obviamente esto tiene que ver también con una negociación para que se puedan liberar a los rehenes. Así que, una situación tensa que demuestra, refleja la relación particular de Biden con Benjamín Netanyahu. Y en un momento, obviamente, también donde se está intentando, por lo menos Israel, intenta lanzar una ofensiva en Rafah, en una ciudad importante de la franja de Gaza. El otro tema es la cumbre prebélica en Europa, que nosotros contamos, los líderes europeos reunidos en el día de ayer, y hablan, y está en su documento, de todos los peligros que enfrenta Europa y un panorama de amenazas. Está diciendo el documento y hablan específicamente de lo que va a hacer Vladimir Putin en los próximos tiempos. Hay un clima de sigue la guerra, la Ucrania no es suficiente para Putin. Así que, incluso, se van a endeudar los países europeos, ¿para qué? Para armarse. Esto, en principio, si es que Donald Trump llega y cumple la amenaza de la salida, si se quiere, o de una menor colaboración por parte de los estudios de los Estados Unidos a la OTAN. Y el último dato. Volodymyr Zelensky contó esta mañana, en realidad, reveló que cayó una lluvia de misiles durante las últimas 24 horas en Ucrania, dirigidas al sistema eléctrico. Y, fundamentalmente, se quedó. Tenía, vos habías hablado varias veces con Rafael Grossi, que es, además, creo que el mejor diplomático que tiene la República Argentina, lejos, es el hombre que tiene la agencia de control nuclear en el mundo. Y siempre recuerda que, en este momento, la central de Saporiz está, por decir, atada a 12 usinas eléctricas. Y esto, obviamente, refuerza lo que es la asistencia a la planta nuclear. Una quedó totalmente rota, por lo cual, está trabajando con uno y esto es un peligro para la democracia. Y ahora, si quieren, simplemente es... Viste que estaba la foto, la foto, la foto, la foto de Macron. Fíjate, esta es la foto de Macron, la Macron el fin de semana. Este es Nemo, si no lo conocen, le vamos a contar a la gente que escucha la radio. Este es el perrito de Macron. ¿Es un labrador? Nemo. ¿Negro? Es un labrador, sí, sí, que se lo regalaron y siempre... Muy bien. Claro, todos los que van al Palacio del Elicio lo conocen. Pero ahora tiene dos galgos nuevos, está la última foto fresquita de Macron, se lo regalaron cuando estuvo hace poquito en Kazajastán, así que nada, ayer fue la foto boxeando y hoy les quería regalar los perritos de Macron como para un colorido, tierno, y ahora me voy porque me matan, Eduardo. Ah, por favor, espera el resumen en blu, querido. Chau. Chau. Chau.